Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí de vuelta en un gameplay de Minecraft Survival 1.7.2 Apuro en la intro porque ya la grabé 3 veces y no me sale ¿Se han fijado que siempre empiezo comiendo? Ay, tengo un problema Bien, antes de empezar con el video Quiero enseñarles como se hace Esto de los pistones Digo, por si Brenda y Alan Puede ser que no sepan Así que muestro esto rápido Así se hace un piston Y luego ese piston lo tomas Y si le pones una bolita de slime Que lo voy a enseñar cuando Cuando tenga de vuelta Pues la pones arriba Y se hace un piston viajoso Es justo lo que vamos a usar hoy Llevo dos días sin grabar esta serie Porque no me sentía Con ganas Cambié de shaders, ahorita estoy jugando Con los Zeus Ultra La verdad me gusta más Nomás que me va un poquito más lento obviamente Con que no baje de 30 FPS Yo estoy contento Ok En la recomendación Mayra me dijo que hiciera una muralla Así que alrededor 20 bloques de radio De eso De eso digo De mi casa Pues Este Voy a hacer una muralla Que ahorita todavía no acabo No tengo suficiente roca Como para acabarla Como para acabarla Genial la bien Es que a veces El español es un bonito idioma Y lo que tenía pensado hoy Es con ese piston viajoso Justo aquí tengo porque Piston adhesivo dicen En español Justo aquí tengo porque hice de más Hice 12 Pero bueno Igual le voy a dar unos Este Todo eso rodea pues 20 bloques 20 bloques 20 bloques Lo voy a determinar por ahí Por ahí Vamos a hacer unas puertas Que igual va a ser Como un tutorial Para A ver Es que yo siento Como que esto Para un poquito No sé Quizás estoy muy loco A ver Me explicaba Que vamos a hacer Un tutorial de Cómo hacer Una puerta Automata Automática Ok Se ponen pistones viajosos Vale 3 2 4 Los que ustedes quieran No creo que solo se puede con 3 Pongo Piedra roja aquí Piedra roja acá Piedra roja acá Y aquí Esta Un torche de resto Y acá pues Prácticamente lo mismo Porque Tengo Dos hachas Ok Una es con la que golpeaba Y la otra Tenía niveles de experiencia Y decidí gastarlos en esto Junte las dos hachas Que tenía Que quería juntar En el video pasado Quizás fue una tontería Lo sé Por aquí Ya está activado eso Ahora Estoy fijando Que no tengo Algo Que espero tener aquí Tampoco Necesito cristal Ah Seguí construyendo la casa Pero la verdad Es que no hice mucho Andale Ah A16 Está ahorita En serio Quizás Estar jugando con esos shaders Es estarme la jugando Sí Pues no hice mucho No más Ah bueno Esto es lo mismo De siempre Y prácticamente Eso Tengo la manía De estar tocando El micro Bueno quizás No se escuche No sé Ya pienso que no está bien acomodado Son cosas Que empiezas De las que empiezas a fijarte Cuando grabas Sabes Cuando ves un video Pues no te preocupa mucho Eso del audio Pero cuando estás grabando Así te preocupa Porque dices Bueno pues Quizás a otros youtubers No les pasa Pero a mi me vaya a pasar Que No puede ser Que me vaya a trollar Que me vaya a trollar El audio Aunque no se grade bien Solo usa arena ¿En serio? ¿Qué me estás contando? Vende Es que de hecho Solo ocupo Cuatro Cuatro de cristal A ver Aquí Hay algo Que igual Podría Simplificar Esto Ay justo Ahora tengo Un dolor de cabeza Que no es Ni medio normal Pero bueno Eso es lo que pasa Cuando Te propones Este A ver A ver Amigo Es que no está Al modo turbo Esto del procesador Puede ser Por eso Puede ser No Ya está Si Modo turbo 3.60 Llega a hercios Amm Si Que eso es lo que pasa Cuando te propones Que en este año Vas a grabar Un video Todos los días Y luego Al octavo día Del primer mes Vas y te pasas Un poquito de copas Igual tienes que grabar Para el noveno día Así que Me duele lo que hace Ay me conto Ocupo 6 A ver Yo tenía una cama Lo juro que tenía Una cama De inventar Pues quizás no Ay me molesta Eso de que Se vaya a hacer de noche Y luego no Y luego si Y luego no Porque al final Nomás me deja con la incógnita O sea Tengo que esperar A que A que se haga de noche bien Y no puedo trabajar de noche Porque El problema En la chiders Es que Pues Para que haya sombras Ocupa poquita iluminación Así que O sea Poquito brillo Así que de noche No se ve Casi nada Eso Y lo otro Es que Tampoco quiero que Que me maten El séptimo episodio Séptimo episodio Te quedas loco Seguís con los cultivos Solo que Ahorita todavía no los tomo Los voy a tomar Más adelante Tengo trigo Tengo zanahoria Tengo patata Patata es la que menos Resulta Bueno ahorita Está todo eso Ay lo voy a juntar Al final del video Porque Ahorita no quiero Entretenerme con eso Y todavía no hace noche Me van a matar Bueno pues sirve Que les enseñe la luna Este Cambie un poquito Las texturas De Minecraft original Bueno cuando digo Cambie un poquito Pues nada más Cambie dos cosas Vamos a esperar A ver Es que Bueno Creo que al final No se No Bueno les quería mostrar La luna Al final del episodio Lo hago Primero Te tienes que llevar El cristal De verdad que siempre que grabo Quiero hacer muchas cosas Pero al final no puedo Por Principalmente por el tiempo Es que no se Si es que yo sea muy lento O que es lo que pasa Con ese temple Si como decía Salí a festejar Un rato Volví Con la noticia De que igual Festeje o no Tengo que grabar Por aquí Por aquí Por aquí Ok El pistón pegajoso Funciona de tal manera Que si le quito Esto justo Pero bueno Pues se regresa Se regresa con todo Y se pegó Así que Debo otra vez Y ya Estamos Ahora Aquí No tengo una pala Es Típico Debo otra vez En el primer pala Pongo esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí A ver Más o menos Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Esto 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 por aquí Creo que es así Igual 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 Ahorita Me estoy jugando con esto a ver a ver donde tengo una mesa de trabajo este este que feo sonido hace esta araña se escuchan el sonido de las patas? le dije se me está quemando algo de verdad que me usaba más esto de la sombra de 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 estos de 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 este pack de shaders genio vocaliza bien ah amigo se me olvida para hacer a ver me voy a llevar esto para hacer ay como se llaman? placas de presión ocupo ocupo piedra piedra normal lo que no es problema porque tengo un pico con toque de seda voy a quitar de ahí justo de ahí exacto no se cuanto tomar es que igual es que no quiero volver por más así que voy a tomar un pico no lo estoy tomando todo esto que todo esto si lo haré doce hasta el quince ya voy me voy me voy me voy un arquero un arquero hola nos vemos de nuevo te acuerdas en los primeros episodios cuando era super fuerte? pues ya no lo vi es verdad tengo dos flechas necesito necesito encargar encargar si ya anda tú venga ahorita voy a hablar a a ebay y voy a pedir un arco necesito hacer un arco y le voy a encantarlo porque ocupo así y así o sea porque lógicamente voy a ocupar un arco un arco bueno para cuando vaya a lenta ok aquí ven ah bueno de hecho igual no es aquí pero bueno el procedimiento es el mismo nomás esto lo pongo aquí ay que que ah madre mía madre mía ok aquí me equivocaron algo voy a quitar este voy a quitar esto voy a quitar esto no era uno más abajo donde está el otro pistón bueno igual tengo un ocho era uno más abajo prácticamente ese está ahí es este de aquí aquí otro y aquí el último me voy a quitar esto esto poquito claro bueno el procedimiento es el mismo es que necesito quitar algo de aquí esto a ver, esto por aquí, esto por aquí, aquí esto, aquí esto, y una torquita por aquí creo que igual esto va a funcionar así, a ver, esto por aquí ahora lo hice uno antes, ¿verdad? no lo puedo creer, no me lo puedo creer estoy teniendo problemas con esto, es triste pero es cierto, mira ya tengo un pico con toque de seda, lo que me va a permitir, tomen esto, para ponerlo de vuelta, más que nada yo digo que los días de minecraft deberían de ser más largos, porque como que oscure eso muy rápido, al menos que sean los shaders, también puede ser, esto de aquí, escucho un zombie, que quizás quiere que lo mate, quiere que acabe con su vida justo estaba leyendo el libro de leal, divergente a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a v. Ah, ok, 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 pensé que lo había hecho mal de nuevo, ya me iba a enfadar iba a tener un enfado o épico de esos que no son normales así que iba a tener que quitar esa parte del video está diciendo que justo estaba leyendo de nuevo el libro de Leal el último libro de la saga divergente pues está diciendo oye la verdad es que me gustó mucho no me acuerdo exactamente es que hace como 3, 2, 3 años que lo leí no me acuerdo exactamente porque dejé leerlo luego llego al final atención esto es un spoiler llego al final y me di cuenta recordé porque dejé leerlo principalmente porque tuve un enfado épico porque el protagonista muere a quien se le ocurre matar a sus protagonistas a ver, a ver, a ver y ahora porque 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 esto no va así será por eso exacto eugenio fin no me gusta que voy a tener que hacer algo a ver, primero pongo otra vez esto en turbo no sé por qué se me está bajando ahora time, set, day es que se me está acabando el tiempo y no quiero quiero terminar esto antes antes de todo trataré de tomar esto y esto y esto eso se cayó yo pensé que iba a tardar menos en hacer esto pero bueno pero bueno no se puede hacer mucho cuando te trolleas a ti mismo así como decía es que es que odié esa parte la verdad yo esperaba que que fuera no más que fuera solamente un una parte errada o o que al final del libro que dijera no, realmente no muere este todavía se encontró con Triss algo así no, no murió punto ay por qué matan a los protagonistas a los protagonistas la verdad es que me cago en todo esa no es la verdad pero igual puede ser esa la verdad es que por eso no me gusta mucho los los tercer libros de la los terceres el el tercer libro de la saga de casi cualquier saga porque es que la arruinan por ejemplo en este en los juegos del hambre en el tercer libro bueno desde el segundo más el tercero este Katniss se vuelve mentalmente inestable no está loca por por decirlo de una manera más más exacta y y eso eso es mi nueva no me terminó de convencer claro me gustó más el primer libro y de divergente pues también porque en el segundo libro se están peleando prácticamente el segundo libro es es pura batalla entre entre Tobias y Triss que se mienten se enojan se reconcilian se vuelvan a mentir no que se mienten de que se engañen el uno al otro sino engañarse en otro sentido en el sentido de a ver a ver que Triss le miente porque se va a al complejo de erudición para sacrificarse para que ya no mate a nuevas personas pues él se enoja porque dice que que no sea godista que también piense en él que quizás ella piense que está bien sacrificarse por un por un buen fin pero que que si a él lo dejan solo pues se va a sentir súper mal todavía queda tiempo ok pues es cierto estoy completamente de acuerdo con lo que él dice es que a Triss se le va un poquito la olla como este tiene toques de seda si tu mueves acá dos de estos exacto aunque no sea una una como se dice una pala y igual me da el césped porque esto queda de seda un dos un dos tres cuatro creo que era este último no verdad? o si no este último no ahhh que triste que que nomás voy a hacer esto en un episodio yo dije ah pues termino unos dos minutos tres minutos ahí me la estaba jugando termino rápido me pongo a seguir con la muralla pim pam no 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 fue tan fácil acá bueno pues igual solo queda un poco aquí está la entorcha verdad? yip 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 yo no entiendo a las personas que dicen yip 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 es que los he escuchado le preguntan algo oye vas a hacer tal cosa? yip el tiempo se acabó el tiempo se acabó pero yo voy a terminar esto antes de irme tal vez ella me echó una pala antes de empezar el episodio pero es que soy super genial así que no lo hago yip 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 puerta automática yip yip no funciona así por un momento no quiso funcionar nos se por qué un dos tres Y se me acaba Ah no Ese lo cambié con la rueda del mouse Dos tres cuatro La verdad es que esto ya se me está dando mejor No digo que comente bien Porque la verdad es que Si yo veo mis videos la verdad me aburro Porque no sé comentar Pero mínimo Ya no me da nervios el estar hablando ¿Cómo lo dijo Mayra? Ah ya comentas menos zombie La idea de hacer una muralla fue de Mayra Pero claro que no la voy a hacer de cuarzo Así como tú hiciste la tuya Porque el cuarzo es caro niña No puedo hacerlo de cuarzo La voy a hacer de práctica Ya esto quedaría ahí Voy a terminar Hasta por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Creo que me pasó un poquito de tiempo Lo que puedo ir a hacer Como última cosa Sería Sí, sí, sí Voy a recoger los cultos A propósito Tengo pensado por ahí Hacer una subida como nube En las escaleras Bueno, luego yo les explico Luego yo me entiendo Voy a talar todos estos árboles Voy a quitar este puente Porque voy a conectar un puente De ahí a ahí Y lo de allá Acá A la puerta Porque no voy a estar pasando por aquí Si esto da la muralla Como un poquito Episodio 7 Llevo nueve días Cumpliendo Es que soy un pro Bien Ah, espera Dije que iba A juntar cultivos Y ya me estoy despidiendo Creo que en el camino Junte algo Que no debería juntar O sea Junte unos cultivos Que todavía no estaban Me quiero comer la patata Ahí está Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y nos quedó Y nos quedamos Con nueve Nos quedó Iba a decir Es Es una pauta intermedia Entre Este Entre nosotros Y yo Bien Pues aquí Terminamos el episodio De hoy Espero que les haya gustado Que me dijeran en los comentarios Que les gustaría que hiciera el siguiente episodio Y los consejos de siempre Bueno Y aquí con los Chatterseus Ultra Super geniales Me despido Espero que les haya gustado este episodio Y Que lo comenten y lo voten Y nos vemos en el siguiente gameplay Hasta la próxima A propósito Aquí tengo una imagen Que quería mostrarle A los jugadores A los jugadores de Steam Este se voy a anumerar a llorar Half-Life 3 Nunca saldrá La verdad me hizo llorar Half-Life 3 Si va a salir Eso se los aseguro ¿Cómo se hacen seguro? No sé Esperanza Esperanza Porque si no Voy a estar triste Toda mi vida Pues Hasta la próxima Adios Mi armadura Brilla Con el sol Por cierto A ver Voy a poner esto en pacífico Para mostrarle la luna Que ahorita viene Yo podría poner Midnight Ahí viene Ahí viene Que hermosa Que es que cambié la textura Y la hice redonda Es que la luna te enamora A Brenda le gusta mucho la luna La luna Hermosa Bien ya Hasta la próxima Creo que no me pasa mucho Con el video Bye